Yo no lloro, no vale la pena Porque me he jurado amor que yo no tuve Por las mismas causas muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ey, ey! ¡Tú! ¡Dá qué rico! ¡Esto me sirva! ¡Me lo sirva! Aquel que no prote su dolor No encontrará remedio para superarlo Ahora, te marchaste, me dejaste, me dejaste solo, solito Pero te esperaré, te esperaré Yo no lloro, no vale la pena Porque me he jurado amor que yo no tuve Por las mismas causas muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ya me caño? ¿Qué voy a hacer si ya me desco? Sé que no podré odiarla jamás Solo revo a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano otro amor vendrá Y yo te esperaré ¡Ey! ¡Una llamada! Esta noche tengo una cita Con la detención Para más de las penas ¡Hoy se bebe! Y ya dejé la botella preparada Para ver si así se acaba mi dolor Porque me llegan recuerdos de ti, mujer Recuerdos Y esto lo tomándote olvidar Y esto lo tomándote olvidar Yo no lloro, no vale la pena Porque me he jurado amor que yo no tuve Por las mismas causas muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ya me caño? ¿Qué voy a hacer si ya me desco? Y siente la mafia La bruja estudio Produciendo a los mejores ¡Ok! Sé que no podré odiarla jamás Solo revo a Dios que la perdone por mí Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo te esperaré Dígalo, dígalo A seguir bebiendo A seguir bebiendo Salud La cuarta ¿Qué voy a hacer si aún así me das cukup fi Precés? La profeta